Debía hacer cumplir la ley, pero hizo justamente lo opuesto. Una mujer identificada como Mónica García fue condenada luego de que se comprobase que utilizó su cargo como policía para encubrir el delito que cometía su padrastro en Texas, según informaron las autoridades el jueves 23 de junio. Una ahora ex oficial de la policía de El Paso, Texas, fue sentenciada el jueves a pasar dos años en prisión por cargo de conspiración para almacenar y distribuir cocaína, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, citados por la agencia de noticias EFE.